Hacíamos bien con toda la logística de la galera, porque eso se le ha quedado como un mega albergue. Preparando ya a las personas que si el fenómeno era más grande, ya sabían que por acá agarran y aquí le damos nosotros para afuera ya, ¿verdad? Entonces, no es la idea, pero que aquí sí hay bastantes familias que han sufrido porque ahí están aislados todo eso. Nosotros quedamos aislados con las calles esas. Pasó el agua por el soljón, por el frente. Vean la saña ahí donde estaba el día pasado. Se puso hondo, pero les estoy explicando cómo está la realidad aquí. No, 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 no quiero especular otra cosa como forma de mentira. Que hay necesidad, sí es cierto, pero allá ustedes deciden si van a buscar mejor albergue porque yo creo que ahorita no han albergado familias. No sé si en otras comunidades. Sí que pasamos por uno ahí por metalillo, pero ahí ya están recibiendo ayuda. Ajá. Los caminos, por ejemplo, veraneras. Todo eso... Son más accesibles. Por las calles se meten más accesibles. Sí, sí, sí. Entonces ellos creen que, como dicen el chil, creen que toditito no van a poder... Y es verdad, ya no podían pasar cuando hubo un crecimiento de... Ya no entraban los carros. Ya no entraban, porque hasta ahí los dejaban y se venían más accesibles. Sí, sí. Pero ahí sí ya... Y como esto, se isla. Así es, correcto. Sube el nivel. Sube el nivel. Aquí estuvimos aislados. Aquí... Y Alcantor, ¿verdad? Sí. Ahora, otra comunidad que está bastante, que aún no ha recibido también ayuda, por ahorita ni de la alcaldía, es Salinas. ¿Aquí? Sí, pero ellos son... ¿Cuántas familias? Sí, pero... Pero esas de aquí mismo vienen a avisar. Son 31. ¿31 familias? Sí, 31 familias. Ah, por la cancha, ¿eh? Sí, pero todo ese sector. Y allí se afectan. Sí. ¿Entran con el chino también? Sí. Sí, dentro. Ahí solo se les alusa. Aquí estuvieron en la mañana todos nosotros mismos aquí. ¿Y en cuánto tiempo puede reunir a las familias acá? Aquí, un ratito se reúne a las cerbullas. ¿Y también a ellos? Ajá. Sí. Ahí necesitamos el comité. Ahí hay dos de la salina. Hay dos personas. Aquí hay uno de la salina y está uno que puede ir ahorita a decirles que se venga. Sí, les puede hablar por tenemos. Les puede hablar el que reúna a la gente y que se la traiga para acá. Vaya, estaría bien entonces. Si quiere, porque... Para que ustedes, si piensan en el patio, para que se repartan aquí. Sí. Ahí métanse, ahí métanse. El patio ahí abajo de la ceiba. ¿A todos? Se pueden meter. Si no, pues allí, mira, allí está un volado. Ah, pero creo que allí está mejor, aquí más abierto. Ahí está de arriba del carro. Sí, de arriba del carro. Ahí viene aquí abajo. Ahí está abajo. Ahí está abajo. ¿Se puede ir a jugar? Sí. ¿Se puede ir a jugar? Sí. Lo meto ahí. Sí, sí, sí. Hay que meter esto. Aquí, ahí. Pero sí se ve la mesa. Sí, acá sí. Sí. Ya ha ido para allá. Sí. Ya ha ido para allá. Sí, está todo inundado en la calle. Está lleno. Está lleno ya. Y todo esto, o sea, ayer y ahora, ayer en la tarde se solva. Se vuelve a llenar otra vez. Ya no hay que hacerle el agua. Cuidado, la güña va a manejarle la llena. ¡Hola! Las dos comunidades se han sorprendido. Van a compartir un poquito con nosotros. El otro allá. Allí, yo creo que... ¿Qué es? Ah, ok. Sí, vamos a compartir. Sí, está bien, está bien. Tengo que decir a la gente para que no se alarme. Vaya a venir todo el gremio y después hagan murmuras, ¿verdad? Me dice que hay un poquito cada uno. Vamos a lograr, pero hay que ser conformes. Ah, sí. ¿Verdad? Óigame bien. Para unos poquitos vienen. No vienen para todos. Porque seamos realistas y conformes. Salinas también necesitan que se les dé a esa gente. ¿Vos, Miguel? ¿Usted es uno? ¿O de pronto? Uno por familia. ¿Para que alcance? Sí, uno por familia que no ande agarrando. ¿Cuántas familias son acá, dijo? ¿Cuántas familias son? ¿Cuántas familias son? Aquí son 120 por todas. Ah, son bastantes. Ah, personas. ¿120 personas? No, familias, familias. Ah, sí, es bastante grande entonces la comunidad. Son como 400 y algo. ¿Personas entonces? Ah, ok. Está grande la comunidad. Sí, entonces... Vamos, ¿no? La vamos a repartir. Si van a usar algo o usen lo que cada miembro de casa, el jefe o la jefa que haga fila, no le van a dar el gran montón. Ok. Porque a veces se hace la tumulca y hay manos. Sí. Sí, sí. Mejor uno por uno. En fila. Ok. Por los manos, ahí hay orden. Sí, sí, sí. Yo por eso le doy aclaración para no tener ningún contratiempo. Ok, perfecto. Ah, entonces hay que... Métalo, Armando. Métalo. Esperemos que vengan los demás. ¿Pero cree que van ellos? Si son conformes, ok. Entonces que vengan los de las Alindo. Sí, supuestamente. O van a ir allá? No, mejor que vengan ellos acá. Porque ya es tarde. Yo les dije que vinieran. Vaya, está bien. Hola ¿Pensó que a ustedes le hablaban a usted? Sí En los patos no quisieron salir Dicen que de las patas Sí, lo que pasa es que Se llenaron Hasta donde entendí yo Se llenaron las calles y no alcanzaron a llegar las casas Entonces por eso es que no salieron Pero si ya hubieran empezado a meterse en las casas Ya hubieran salido todos Terminamos ahora las dos, estamos esperando ¿Tiene espacio, eh? ¿Al espacio, eh? ¿Me vengan todos conmigo? ¿Ya no vienes? ¿Se vengan aquí todos? ¿Alguien? ¿Uno por homogero? Entonces hay que pasar las cosas para De hombres para allá Y hay que dejar que los de mujeres ¿Uno por larga? ¿Uno más? Sí, para que no vengas tan todos ¿Uno por familia? ¡Uno por familia! No, la gente dice estando todos Hay que matar a nosotros para que no se vayan A encimarlo Vamos, está bien Pasemos lo de hombre para acá Y dejemos allí lo de mujeres No hombre, vas acá, vas acá, aquí ve En línea con este Maruca Estamos, va lo de hombre Para los hombres acá en este por favor No, ahí está bien, sí, Consuelo que no se confunda No, 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 no Mira la señora La bolsa aquella le hubieras subido vos, Julio, la pesada, la... Esa es pesada, no me es más ajá, la que se rompió, ¿verdad? sí, ya se rompieron esa también, mire esa se rompió sí, ajá, porque si no, no la van a poder pasar a ella ¿cómo, Sirena? grabe usted grabe usted hoy, Sirenita con todo con todo a ver allá, ve cómo está la madrita la mujer es un más tomable la mujer es un más tomable que los caballos conmigo o no dejen a los niños de última y saquemos los juntos primeros para que no hayan con los niños no, no, los niños tienen que ser los niños primero los niños son primero los niños, los niños primero los niños cinco años por lo menos los niños la fila de niña de aquí a ver, la fila de niña de aquí vaya, niña, niña niña, niña, niñas niñas bebé hola ahí que quede la mujer ahí que quede la mujer ahí que quede la mujer que quede la mujer a grabar decíle que dice como quiera grabar para ayudar a repartir la ropa de cama reparte a usted es que yo la meneño le temblaya la mano hola si yo creo que ya puede empezar venga el agua porque ya siente que viene por acá aquí quedamos acá miren aquí hay personas que sólo está uno representante por familia entonces si le dicen que tiene una niña o algo de más o menos la edad cálculenle ustedes supongo yo porque el niño no ha venido mucho ¿cuántas piezas? calculen ustedes dijeron que son como 400 personas se le pueden dar 3 piezas por persona si yo digo unas 3-4 piezas por persona no más que no vuelvan a repetir obviamente esperemos lo bueno es que tenemos personas que nos están colaborando unas hola ya conseguiste un plancito que hubiera así para algo así bien bonito hola si empezamos ya muchachos dale 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 dale